Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video número 168 de ASMR Y esta vez es una nueva Storytime Que hace rato que tendré que haber hecho una Storytime Porque es del año pasado, creo, si no me equivoco No, Storytime Así que bueno, antes de arrancar este video Les quiero agradecer a todos, muchísimas gracias por la buena onda Por los comentarios, por las cosas que me escriben en las redes sociales Por privado también La verdad es que les quiero agradecer, muchísimas gracias El saber que mi contenido dentro de lo que se está viviendo Con todo esto de la cuarentena y todo Haga bien, ¿no? Así que les quiero agradecer toda la buena onda y buenas energías Que me tiran siempre para con mis videos Y para que yo siga subiendo videos además, ¿no? Así que muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón Antes que de vuelta arrancar Siempre, creo que en algunos videos les he dicho que Los lunes y los jueves son los días en los que subo videos de ASMR Así que los lunes y los jueves en la noche Como siempre, desde hace más de 2, 3 años Creo que son 4 años ya de subir videos de ASMR Los subo los lunes y los jueves Los jueves todos los días de la semana, ¿no? O sea, quiero decir todas las semanas No todos los días Reitero, para que no se confunda Todos los lunes y todos los jueves De todas las semanas Desde hace 4 años Subo videos de ASMR Y va a seguir siendo así Porque voy a seguir subiendo videos de ASMR Los lunes y los jueves No cambio días Lunes y jueves Así que arranquemos, sin más que decir Con la nueva story time De mi video número 168 de ASMR No lo quiero marear por esa gente Así que arranquemos Pónganse cómodos y cómodas Bueno Voy a hacer obviamente un resumen Para no serlo tan largo No largarlo tanto Porque es un poco Es una historia larga Pero la quiero resumir, ¿no? Esta nueva story time Que voy a contarles Se trata de cuando yo fui Boy Scout Sí, gente Fui Boy Scout En el año 2004 Cuando tenía 8 años Entre 7 y 8 años Si no me equivoco Porque ya pasó mucho tiempo Han pasado Han pasado muchos años, ¿no? Y bueno Fue una linda experiencia El haber sido Boy Scout Era una iglesia que yo vivía cerca Cerca de mi casa, ¿no? Cuando yo era más chico Y la iglesia se llamaba Bah, se sigue llamando Porque sigue estando La iglesia María Reina Que queda en Buenos Aires, Argentina En Villa de Lina La zona Villa de Lina Y la verdad que era Un lugar donde yo iba siempre Además iba al colegio privado Porque era un colegio privado Lo sigue siendo también Colegio privado Que se llama Como la iglesia misma Que se llama María Reina Y también además De muchos eventos particulares Que tenían Y todo Además de que daban misas Y estaba el colegio también De por sí y todo Una vez yo vi Que se podía hacer Como una Como les puedo decir Para que se entienda bien Había para ser Boy Scout O sea No había para ser Sino había para Para seguir Para entrar al lugar Para llegar a ser Boy Scout Y la idea no me desagradó Al principio Porque Estaba bueno Aparte me divertía Había momentos En que la pasaba re bien Tenía unos compañeros Más allá de que también Mucho no me he hablado Con algunos compañeros He perdido mucho Con todos los compañeros Mejor dicho He perdido contacto Desde aquella época Que no me veo Y Y estaba bueno Estaba bueno La verdad que Hacíamos muchas cosas Hacíamos fogatas A la noche Yo me he quedado a dormir Con Con el grupo también Que hacíamos una ronda Y nos quedábamos a dormir Porque teníamos habitaciones También cada uno Y nos quedábamos ahí Porque era un colegio Como les digo Como les dije al principio Y estaba muy bueno Porque Te divertías Hacíamos Les contábamos cuentos Historias De terror Más que nada Historias de terror Que eso estaba bueno Y que a mi me daba miedo Hasta que llegó el punto De que Ellos decidieron Los directivos Desde ese momento De aquel momento De aquel entonces Estoy hablando del año 2004 O sea Hace muchos años Yo tenía Entre 7 y 8 años Y la verdad que Estaba muy bueno Hasta que llegó un punto Donde Los directivos Decidieron hacer Como una especie De retiro Retiro Miren como se hacen Los retiros espirituales Bueno En este caso Retiro O sea Irnos del campamento A un lugar Entonces decidieron ¿Por qué no Irnos a No sé Alguna provincia O capaz que Irnos a algún pueblo O alguna ciudad O hacer algo que Que sea distinto Salir de lo común Me acuerdo que Si aparte yo estaba Muy solo Y no tenía con quien Compartir las cosas Así que Llamé a un amigo En ese momento En aquel entonces No existían los whatsapps Y tampoco los teléfonos Eran muy Como el avance de ahora ¿No? Como el avance tecnológico De ahora Sino que Ahora Es Mil veces Más cómodo Para hablar con alguien Y antes Era como Casi imposible Solo te tenías que Encontrar con esa persona Para Contarle algo O charlar de algo ¿No? Y Y nada Lo hice entrar Y todo Estuvimos compartiendo Haciendo cosas Haciendo workouts O sea Fogatas Haciendo Manualidades También Hacíamos Va manualidades O sea Armábamos Como una especie De juegos Entre todos También Junto con mi amigo También De aquel momento En aquel entonces Y Y hacíamos Captura a la bandera ¿Vieron el capítulo De los Simpsons? Que Que Bart Hace captura a la bandera Con Flanders Bueno Todo ese capítulo Es graciosísimo Si no lo vieron Tienen que hacerlo Porque está buenísimo Bueno Hacíamos tipos a cosas Y todo Juegos Íbamos a las misas También con el grupo Y con mi amigo También Y todo Hasta que llega un punto De que teníamos que ir Al campamento Campamento Que El lugar fue elegido Por los directivos En aquel entonces Que era Tandil Tandil es una ciudad Cercana a las sierras De Tandil Es hermoso Tandil Es un lugar Muy bello Que la verdad Lo pude conocer Y es hermoso Hay un bosque Tremendo Hay un bosque Precioso En Tandil Es un lugar Que la verdad Que es fascinado Y fantástico Que Me impresionó Con Con Sus paisajes Y con Sus rutas Su bosque Su bosque Que es lo que más Me impresionó Bosque Tipo de terror La verdad Es hermoso Búsquenlo Tandil Que queda cerca Cerca de las sierras De Tandil Ciudad de Buenos Aires Argentina Y mi país No por supuesto Y es hermoso Tienen que Al menos Cuando pase toda esta pandemia Y toda esta cuarentena Tienen que Venir Si vienen Para los que no son de Argentina Por supuesto Tienen que venir Y conocer a Tandil Porque es hermoso Yo lo conocí Y es precioso Bueno Volviendo al tema Al principio Cuando anunciaron Que nos íbamos a ir A Tandil Y todo Los directivos Y todo Yo dije Buenísimo Además habían anunciado Que eran nueve días Y así fue Fueron nueve días En Tandil Con los workouts Pero antes de Ingresar A Antes de irnos Días antes de irnos Y programar todo Antes de irnos a Tandil Fue algo que Mi amigo no quería Estaba que sí Que no Estaba que sí Que no Que no era que no quería Que estaba indeciso Que estaba como medio Inseguro Y yo dije No Si no viene Este pibe conmigo No tengo con quien hablar Porque Estaba el grupo También Pero El otro grupo No me daba pelota O sea No me daba bolilla No me llevaba La punta Mejor dicho Y yo decía No No tiene que venir Porque si no No tenía con quien Compartir Todo lo que Lo que veíamos O sea Con quien Hacer las cosas ¿No? Y Yo no me acuerdo Si él había ido Creo que no fue No fue No fue Me acuerdo que Se llamaba Facundo Era un amigo Del barrio Donde yo vivía Era una zona Que yo vivía Ahí cerca de esta iglesia María Reina ¿No? Que les estoy contando Y Creo que se llamaba Facundo Creo Quiero creer que se llamaba Facundo Porque pasaron tantos años Que ya me había olvidado De los nombres Gente Muchos años Estoy hablando del año 2004 Ya 2004 para 2020 En muchísimo tiempo Y Me acuerdo que Facundo No se decidía No se decidía Hasta que No No quiso ir Y no fue Entonces yo fui Porque tenía ganas De pasar la experiencia De conocer nuevos lugares Conocer Tandil En este caso Y Yo al principio Como que me había enojado Con Facundo También éramos todos chicos O sea Era chico Yo era chico también Tenía 7 años Yo también tenía Entre 7 y 8 años Éramos todos chicos Entonces yo me acuerdo Me acuerdo que al principio Había ido a la casa De Facundo Le había preguntado Si No quería venir Con nosotros Con el grupo ¿No? Y me dijo que Que no sabía Que esto Que el otro Hasta que La última vez Fui de vuelta Y me dijo que no Ya después habían salido Los padres de Facundo Me acuerdo Que nos dijeron Que no quería Que esto Y que el otro Y aquello Y que se sentía incómodo E inseguro Y bueno Yo dije Tomo la decisión De ir yo Porque no me quiero Perder la experiencia De no haber ido ¿No? Por supuesto Aparte te queda Como anécdota Y te queda Como una historia Linda De haber ido A conocer Un lugar nuevo ¿No? Que al fin de cuentas Tantil fue hermoso Haberlo conocido Y valió la pena Bueno Yo al principio Estaba como medio enojado Después se me pasó Cuando fui Nos habíamos ido En micro Me acuerdo Que nos habíamos ido En En micro No recuerdo Si fue un combi No micro Micro Está bien Como lo digo Y era de noche Nos habíamos salido A las once de la noche De la puerta De la iglesia María Reina Y de ahí Enfilamos para Tantil ¿No? Viajamos Fue un viaje precioso Agotador también Porque estuvimos Muchas horas sentados Obviamente paramos En algún que otro parador Comimos algo Tomamos algo Con el grupo Y todo Me acuerdo que el grupo De Boy Scout Se llamaba San Ignacio de Loyola San Ignacio de Loyola Me acuerdo perfectamente Me voy acordando Cuando le voy contando A gente Y me viene una ¿Cómo se llama esto? Una melancolía Porque Fueron aquellos años Y aquellos recuerdos Que Fueron especiales Y hermosos ¿No? Esos recuerdos Que a uno se les viene A la cabeza Al grupo San Ignacio de Loyola Y Y nada Fue Viajamos bien Llegamos al lugar Era un lugar hermoso Lo único que dejaba Que desear Muchísimo Perdón para los que estén comiendo Y si quieren Adelante Unos minutos Nada más El video Era el baño Los baños eran Detestables Yo les voy a decir Algo que No sé cómo No me pasó nada De pura casualidad Para no decir De puro pedo Gente De pura casualidad Yo no sé cómo No me pasó nada En aquel entonces Porque Los nueve días Que yo estuve En ese lugar El lugar estaba buenísimo Era un lugar muy grande Tipo un galpón Pero estaba muy bueno Dormíamos en colchones No en colchones Sino en bolsas En camas para dormir Tipo ¿Vieron esas bolsas? Teníamos la cantimplora También Y todo Y me acuerdo Que teníamos Todo Todo Pero La cantimplora Dios mío Como me acuerdo De aquellas épocas La cantimplora Y la bolsa De dormir Y yo era el último Al levantarme Porque todos se levantaban Y yo me quedaba dormido Y yo me tenía que levantar Y era el último Al levantarme Hacíamos cosas Hacíamos Con las ramas Trotábamos Para que salga el fuego También Comíamos muchas hamburguesas Que eso Me lo acuerdo perfectamente Y me acuerdo que Ah Y volviendo al tema Del baño El baño era horrible Lo único que era horrible Era el baño de ese lugar Estuve Escuchen bien Escuchenlo bien Porque esto es terrible Yo no sé cómo No me pasó nada De casualidad Nueve Los nueve días Los nueve días Obviamente Fui a Bueno A hacer pis O sea Hablando mal y pronto Perdón por lo que digo A hacer pis Sí fui Pero Estuve nueve días Sin ir al baño Disculpen Disculpen Si están comiendo Si les cae mal Pero O les cae muy asqueroso Pero estuve Nueve días Los nueve días Que estuve En ese campamento Porque fueron nueve días Que parecían eternos Al principio Lleva por el cuarto Y parecía que Nos íbamos a ir En el día 15 Pero no Fueron nueve días Yo quería volverme Porque extrañaba A mis viejos A mi Mi zona A mi barrio A mis amigos De aquel entonces Y extrañé mucho También Cuando he estado Los nueve días Ahí Y la verdad Que fueron nueve días Sin ir al baño Lo sé Estuvo mal Pero gente Para que yo no vaya A los nueve días Que estuve en ese Campamento Al baño Es por algo No es que Porque no Soy delicado Porque soy un fino Y que no me gusta Hoy Cómo está esto Cómo está el otro No No es eso El baño Estaba detestable Gente Para que yo no vaya Son nueve días De campamento Los nueve días Al baño Fue terrible Lo único que Iba era hacer pis Pero Al baño no No Al baño no iba Y La verdad Yo me sorprendí De mí mismo Cuando se lo conté Años después A mis viejos Me dijeron No Pero cómo No vas a ir al baño En nueve días Estás loco Vos De pura casualidad De pedo Te pasó algo Pero bueno Ya está Es una experiencia Que no voy a volver A repetir Obviamente No Porque No hay que hacer Ciertas cosas Que a uno No le haga No le haga bien O sea Descargar Ya sé que hoy A lo mismo Pero bueno Disculpen por las palabras Si les da asco Pero estuve nueve días Sin ir al baño Pasemos a otro tema A otra Otra parte De la misma situación Quiero decir No Y después de eso La pasamos bien Yo me acuerdo una vez Que Que Teníamos Un grupo Había empezado a hablar Con un grupo De compañeros Y todo Y Me acuerdo que había Un chico de color Un chico de color Un pibe de color En donde no nos llevábamos bien Ahora que no No nos insultábamos Ni nos agarramos a piña Ni nada No piensen mal gente Por Dios No 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 pasaba nada de eso Pero Se sabía que Yo No lo bancaba a él Ni él me bancaba a mí Pero no entendíamos Y no sabíamos Por qué Por qué motivo Porque no habíamos tenido Ningún problema No nos bancábamos Y Me acuerdo que O sea Nos saludábamos Todos muy bien Pero No nos bancábamos No entendíamos Por qué La verdad que no No se entendía Él era un muchacho De color Y yo Este Estaba con mi grupo También Él estaba con su grupo Y yo estaba con mi grupo Porque eran dos grupos Por separado También O sea No era que eran Varios grupos Por separado Pero Cada uno tenía su grupo Quiero decir Nos saludábamos Al principio Tratábamos de compartir Juegos con el grupo Con ese grupo De aquel entonces Que estábamos Pero no nos bancábamos O sea Ni yo No bancaba a él Ni él me bancaba a mí Al principio No lo entendía Pero después Es como que Lo dejé fluir También Porque Si no Es como medio O sea Llevarse mal Con alguien Sin conocerlo O quizá Persona no te quiera A vos Sin conocerte Es como que Medio contradictorio Pero bueno Allá es uno Y allá Él vive en aquel entonces Porque No se entendía muy bien Pero No nos llevábamos Solo nos saludábamos Y Me acuerdo que una vez Con otro grupo Me acuerdo que había una chica Que era rubia Una chica Linda Por aquel entonces Creo que tenía Mi edad También Ya por aquel entonces Tenía mi edad O creo que tenía Entre 17 y 18 O creo que tenía Si mal no recuerdo Mi edad 23 años Actuales Como tengo Actualmente 23 para 24 Ya el 21 de mayo Que cumplo 24 años Por aquel entonces Contaban historias De terror Antes de irnos A dormir Entonces Decían que veían Como espíritus Decían que veían Como el demonio Que lo veían Con los cuernos Entre el ventanal Del galpón Del galpón Que nos quedábamos A dormir todos Y como que veían Una sombra Que venía Detrás de los árboles Porque era un bosque Como les conté Al principio Y decían Que como que veían Al diablo Que eran las 3 4 de la mañana Y que yo me ponía A llorar Porque yo era chico Yo tenía Como les decía Al principio De este video En el arranque Yo tenía 8 Entre 7 8 años En el año 2004 Por aquel entonces Y una vez me puse A llorar Y hubo un par De personas Que me habían abrazado Que me dijeron Que me quedaba tranquilo Tengo recuerdos intactos Algunos Son recuerdos intactos Y otros Son recuerdos Aislados Que a veces Tengo que forzarme Para recordarlos Porque Como vieron Pasaron muchos años Gente Pero La verdad que son Lindos recuerdos Y Y me acuerdo Que la chica Me había abrazado Porque yo Me había puesto a llorar Por las historias De terror Que tenían Algunos pibes De maliciosos Para cagarme el sueño De alguna manera Y no Y que yo no durmiera En toda la noche Entonces Yo Me ponía a llorar Y Era Era terrible Todo Porque me contaban Historias De terror Después Salíamos Me acuerdo Al día siguiente Nos despertábamos Nos fuimos Con el grupo Que teníamos Nosotros Que tenía yo Para ir a conocer El Tipo No sé si decirle Las playas Pero decirle Donde estaba el agua El río Tipo el lago El lago Para conocer el lago Y todo Y Salimos en un colectivo Y Me acuerdo que Eh Estábamos viendo Todos los lugares Los negocios Los locales abiertos Por aquel entonces Y todo En un momento Un compañero Del grupo Donde estaba yo Ve que Salen dos Dos personas Volando Y decía yo Como dos personas Volando Gritaron Y todo Uno de los pibes Habían gritado Yo no los había visto Pero Era un accidente Que había visto Este muchacho O sea Mi compañero Del grupo De mi grupo Y Había un accidente De dos personas En Vieron esas motos Que andan en las playas En las arenas Esas Este Esos cuatriciclos Cuatriciclos Habían tenido un accidente Que por suerte No se hicieron nada Pero habían Volado las dos personas Literal Me dijo el pibe Me acuerdo En aquel momento Volaron así Era un accidente Y Yo no los había visto Yo en un momento Cuando gritó el pibe Que lo vieran otras personas Pero yo no los había visto Y dije ¿Qué pasó? Dije en un momento Que había parado el colectivo Y que habían tenido Un accidente Dos personas Que habían Estado andando En una En un triciclo En un Si No Triciclo En un Este Cuatriciclo Quiero decir En un cuatriciclo Tipo moto De arena De agua No de agua Sino de De sal de tierra Cuatriciclo No triciclo Gente Y Bueno Y después de eso La verdad que Fue una linda experiencia Él ha prohibido todo eso Conocimos lugares nuevos A mí se me hizo torno Porque yo quería Volver a mi casa Y que después Cuando terminó Todo esto Vivimos en el mismo Micro Y todo Yo tenía miedo De bañarme En aquel entonces En esos lugares Porque eran Baños Que Estaban buenos Y no estaban buenos Ustedes me entienden Lo que yo quiero decir Gente Eran baños Donde dejaban mucho Que desear Y yo le tenía miedo De bañarme Y una vez me acabó El pedo Me arrestó Por así de seguro De alguna manera El tipo Que estaba en el lugar O sea El líder de la manada Porque nos decía Manada, manada, manada Con los dos dedos Y nosotros decíamos Manada Y también le respondíamos Así Que era como el profesor guía De aquel entonces Y Y me acuerdo que estaba Con su Estaba Creo que se llamaba Baguila Creo que le decían Al hombre Que era como el guía De nuestro grupo Con su mujer Patricia Me acuerdo La verdad que sí Van a ver este video Les mando un gran saludo Y La verdad que fue Una experiencia Muy hermosa De haber vivido El campamento De nueve días En Tandil Buenos Aires, Argentina La verdad que les mando Un gran saludo Me acuerdo que Por aquel entonces No sé si había ido La hija de ellos Que era Fátima Que yo me acuerdo Mucho de Fátima Y era una chica Realmente copadísima Que hace poco La encontré en Facebook Que era la hija De los guías Que les estoy comentando Que Me sorprendió Porque Sin haberla buscado La encontré Y le vi Y le vi cara conocida Dije Fátima Y la verdad que Les mando un gran saludo Si van a ver este video Porque Si alguna vez Lo ven Porque Fue una linda experiencia El haber vivido Este campamento Y ser güey scout Después Después de todo eso Me acuerdo que Nos teníamos que ir a entrar A bañar Para No sé que íbamos a organizar Un evento Una fogata Y Y me acuerdo que fui Y Les tenía miedo De la bañadera Yo no entiendo Por qué Como me puse a llorar Y me acuerdo que Baguila creo que era El hombre guía Que les estoy comentando Me dijo Dale pibe Dejate de hinchar Y entra a bañarte Y yo decía No, no, no Porque yo veía el baño Que era desastroso Era chico yo Y Al fin de cuentas Entré por mi cuenta Y Hice lo que tenía que hacer Pero Me tenía que bañar Teníamos que prepararnos Todos Cada uno Obviamente En sus En sus Años por supuesto Y Yo era chico También Ahora me doy cuenta De que Fue una experiencia hermosa Haber vivido Ese campamento Ser guía scout También Porque fui guía scout Todavía conservo Los pañuelos El pañuelo rojo Con su Tipo Slide de madera Que era un redondel de madera Que los usábamos también En las misas Los usábamos De color azul Con rayitas azules y rojas Y Antes de eso Antes de usar Ese pañuelo De rayitas azules Y rojas Usábamos también El pañuelo rojo También teníamos dos pañuelos Dos pares de pañuelos Nos teníamos que poner Gym Camisa amarilla Y la verdad que fue Una linda experiencia La verdad que les mando Un saludo Si Si ven este video El grupo de San Ignacio de Loyola Fue realmente hermoso Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video Número 168 El video de ASMR Con una nueva Storytime Hablando sobre Los nueve días Que pasé en el campamento Y también Cómo fui de Boy Scout Así que bueno Les dejo abajo En la caja de suscripción Todos los links Hace todas las cuentas Más el canal oficial De mi nueva banda Dubo de Rock Llamada Vintage Foil El canal oficial De Youtube Es importante que se suscriban También al canal de Youtube De Vintage Foil Las plataformas digitales Como Spotify Deezer Tidal Napster Google Play Music Y Amazon Music Nos buscan como Vintage Foil Vintage separado Foil Se ponen Vintage Foil Y ahí nos encuentran Para escucharnos Que en breve Va a estar Vintage de cuatro canciones El nuevo Y primer debut EP Que va a estar En breve disponible Denle like a este video Suscribanse a este canal Que es pura Exclusivamente De ASMR Llamado Martín Nicolás ASMR Y Comenten si les gusta Ustedes ya saben Que yo siempre respondo Les mando Un abrazo enorme Espero que hayan disfrutado Esta nueva Storytime Que desde hace meses Desde hace El año pasado Creo que no vengo subiendo Videos Storytime Y no me acuerdo Que otra cosa Les tenía que contar Bueno Lo de los lunes Y los jueves Ya lo saben Que desde hace Más de Tres años Que vengo subiendo Los lunes Y los jueves Videos de ASMR Todas las semanas Y bueno Les mando Un abrazo Enorme Y si me estoy olvidando De algo Se los voy a recordar En el próximo video Número 169 De ASMR Nos vemos gente Que tengan un lindo Comienzo de semana Y espero que hayan disfrutado Esta nueva Storytime De cuando fui Boy Scout Y si me lo subiendo